¿Cuándo voy a pensar hacer? Pero por mi nieto, vean lo que hago yo. Vean que yo no le hago, la verdad. Bueno, lo único que le habíamos hecho con el papá fue el mío. No sé dónde, creo que no hizo valer y... El mío sí hace valer. Hola, hola mis queridos amiguitos, bienvenido a un nuevo video. Ya saben con quién, con la señora Marianita. El día de hoy voy a hacer un juguetito sensorial para mi nietito. Y bueno, vean, como ustedes saben que mi nietito ya está grande ya. Y así es que rapidito está creciendo ya él. Y parece que nació ayer nomás, pero él vean cómo está rápido creciendo. Ya quiere coger sus cositas, quiere mover sus manitos, todo eso. Y así es que por eso me decidí a hacer un juguetito sensorial y a otro juguetito como ser diferente. Y así es que eso vamos a hacer y vamos a ver cómo nos sale. Y bueno, aquí está, vean, todas las cositas que se necesitan para hacer este juguetito. Vean, aquí está un tubito, aquí están unas cintitas decorativas que es para decorar. Aquí están unas bolitas, también saben llamar cuenta, no sé cómo saben decir, pero yo digo bolita. Y aquí está, vean, la pega, aquí un desarmador, aquí está la silicona y aquí está igual una casulinita. Aquí tenemos la chaveta y la tijera. Esas son las cositas que vamos a ocupar haciendo este juguetito. Y así es que ahora sí, ya vamos a empezar. Y bueno, vean, ya acabamos haciendo los huequitos. Vean, ya está aquí los huequitos toditos. Ahora nos toca hacer las tapitas de aquí para los dos lados. Así es que voy a señalar. Y bueno, vean, ya tenemos las tapitas. Aquí están las tapas de ambos lados. Aquí está, vean, así. Y ahora me toca forrar el cartoncito. Con esta cinta doble, pa, voy a forrar este cartón amanchito. Bueno, vean, así quedó ya. Vean cómo está ya. Está tapado los huequitos. Pero ahora voy a destapar los huequitos. Buscando con este desarmador mismo, voy a buscar los huequitos y a destapar. Ya ha dicho. Vean, ya acabé ya haciendo los huequitos. Vean, recto de lo que hice en el cartón. Ahí mismo hice en la cartulina también. Vean, ya está. Ahora sí, voy a hacer pasar, no sé cómo haré pasar, pero voy a hacer pasar. Vean, ya cuántos tengo metidos. Vean, ya metí esta piolita también para poner las bolitas. Vean, ahora sí me toca meter las bolitas. La última cintita que voy a pasar aquí. Y no que ya me está, ya no me está queriendo pasar. Como ya se va el sol, los ojos ya no están viendo. Vean, vean, vean. Ya pasó, vean, aquí está. Vean cómo quedó bien bonito este juguetito que va a ser de mi nieto. Ya está, ya acabó. Ahora sí voy a hacer las tapitas de aquí. Estas tapitas, vean, así. Para poner así. Por ahí está la otra también, vean, aquí está. Vean, ya costé esta cosita, la cartulina para ponerla pegando acá. Si no que está, costa chup, chup, chup. Ahí voy a pegar esto. Y vean, ya pegué, vean, aquí en este cartoncito le pegué otra cartulina rojita para que se le vea bonito. Así, vean. Vean, así va a quedar. Pero todavía falta de ponerla pegando esto aquí. Eso vamos a pegar, vamos a esperar que se caliente esta cosa. Y bueno, verán, ahí sí ya terminamos que va a quedar lindo, lindo el juguete que nunca, nunca había hecho yo esto. ¿Cuándo voy a pensar hacer? Pero por mi nieto, vean lo que hago yo. Un bonito juguete me va a quedar, y diferente de los demás que yo tengo hecho. Vean nomás cómo me quedó, qué lindo que quedó el juguetito. Vean cómo me quedó, vean. Y bueno, vean, así quedó el juguetito, lindo, lindo quedó el juguete. Ahora sí voy a buscar al guagua y a la Elvia a ver dónde están y voy a buscar para darle ya el juguete. Y bueno, vean, aquí está el guagua cuidando a la mamá porque ahorita se está dando la vuelta, está solo caendo. Hola papi, vele cómo te hice el juguete, vele, vele, vele. Gracias. Así tienes que hacer, así, así jalás, este también así, este también así, y jugás con esta cosa, vele. Todo es a la boca a ti, ¿no es cierto? Sí, vele, vele cómo está, vele. Voy a poner aquí, ahí coge. Eso ahí. Coge, coge, eso. Pero no me vean, dice. No sé, ya le hago un juguete, si le gusta o no le gusta. A mí sí me gusta, prácticamente todos los juguetes que le hace para mi hijo saben, ya que yo no le hago la verdad. Bueno, lo único que le habíamos hecho con el papá fue las maracas, pero ahí como ustedes ven ya mucho manoseado. El mío, no sé de dónde, creo que no hizo valer y ya se perdió, se perdió. Está jugando, vele. El mío se hace valer, está mucho, está jugando, vele, ya va a poner en la boca también. Pero no, para qué, a mí sí me gusta, o sea, porque él ya se entretiene, pues, porque incluso con esta maraca, esta maraca es de lo que le hizo el papá. Entonces, es la única que está sobreviviendo, porque la mía prácticamente se desapareció, no sé ni qué hizo, pero no está. Pero no, a mí sí me gusta, está bonito porque él sí, esto al menos ya, o sea, puede meterse a la boca porque no hay nada. Porque él se mete todo a la boca, entonces, está bonita, a mí sí me gusta, eso me gusta, parece un busanito. Y bueno, vean, sí le gustó, sí está jugando, ya está destruyendo también, porque ellos apenas ven mi juguete, saben destruir. Yo también tengo otro nieto grandecito. Cuando le ven comprando un carrito, más viejito, ya está sin llanta, ya está sin huerta, uy, rapidito destruyen él. Pero bueno, si quiere al momento, ya, sí le gustó, vean, por ahí, por ahí está botando, ve, ve cómo está, ve, ve. Ya me habló, y bueno, vean, así está el guau y así le gustó. Y bueno, ojalá les haya gustado este videíto, que Diosito les bendiga, en donde quiera que estésen, de donde quiera que me estén viendo. Que Diosito les dé muchas, muchas bendiciones a ustedes, chau, chau.